¿Cuál es la urgencia desde diferentes puntos de vista? Cada vez se va anticipando y la necesidad de reducir emisiones al menos en un 50% en los próximos 5 años cada vez es mayor. Entonces Perú obviamente está comprometido con esta emisión, pretende reducir el 40% de las emisiones al 2030 y por esta razón el hidrógeno verde es un driver importante para alcanzar este objetivo. Y esto va a poder permitir que diferentes industrias puedan acceder a la utilización del hidrógeno verde como sustituto especialmente de los combustibles fósiles y del hidrógeno gris como el que se utiliza por ejemplo en las refinerías o otras industrias. Entonces esto va a llevar a que el hidrógeno verde sea un concepto multisectorial porque va a permitir integrar el sector energía con el sector minería, con el sector acería, con el sector cementos, con el sector transporte, con el sector fertilizantes, etc. Entonces la contribución en realidad del hidrógeno verde al futuro desarrollo del país va a ser muy grande. Hay diferentes formas de producción de hidrógeno. Una de las principales ahora en la actualidad y a la cual están teniendo todos los países es a la producción de hidrógeno a través de un proceso químico que es el electrólisis. Es inyectar energía eléctrica al agua para separar sus componentes como el hidrógeno y el oxígeno y cada uno utilizarlo en sus diferentes aplicaciones. Para que el hidrógeno esté libre de emisiones o sus emisiones sean casi nulas, se utilice energía eléctrica renovable. En este caso estamos hablando que puede ser producida por viento, sol, biomasa, corte, elvia, etc. Entonces este tipo de tecnología va a ser producida hidrógeno verde con bajas emisiones y al mismo tiempo su utilización en los diferentes usos, por ejemplo en el transporte, y lo único que va a producir son emisiones que es el vapor del agua. Entonces ya no tenemos emisiones de CO2 en ese proceso. Lo que hemos visto es que en los últimos años el precio internacional de los fertilizantes ha crecido sustancialmente. Y el Perú obviamente importa fertilizantes. Entonces el precio de importación ahora del amoníaco desarrollado con hidrógeno verde está por los 750 dólares, 800 dólares la tonelada. Y el producido con hidrógeno gris podría estar entre 250 a 350. Entonces hay una diferencia relevante. Y Perú, digamos, con la capacidad y los costos eficientes que tiene la generación renovable podría llegar también a estar produciendo hidrógeno, dependiendo del costo total de la energía, podría estar llegando a producir por debajo de los 700 dólares. Entonces eso lo convertiría obviamente en un actor relevante para la producción del amoníaco a precios competitivos. Eso, habíamos mencionado que lo ideal es llegar a un costo de hidrógeno de 2.5 dólares el kilogramo para estar por debajo de los 700 dólares la tonelada de amoníaco. Mira, el hidrógeno verde de hecho es el hidrógeno en general, no es la abundancia que más abunda en el planeta. Entonces lo que habíamos mencionado es que necesitas agua y electricidad para la producción a través de este proceso de electrolisis. Entonces el Perú es rico, digamos, en recursos renovables a lo largo de todo el país, desde el sur hasta el norte. En algunas partes con más énfasis en el viento, en otras partes con más énfasis en el sol, en otras partes con más énfasis en geotermia, etc. Y con todos ellos es posible producir hidrógeno verde y lógicamente acercar también la producción a los centros de consumo a través de estos denominados valles del hidrógeno, como el último estudio que se desarrolló en Boquegua.